La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es un ícono de la democracia, porque nosotros creímos en la democracia, ¿sabes cuándo? Cuando Mercedes vino a tocar a Lópera. Si uno lo piensa, los orígenes de ella, la pobreza de ella, ¿y a dónde llegó? Si habría que retratar a América, tiene el rostro de Mercedes. Yo nunca pensé en cantar para vivir. Nunca.